Música Un año más Villanueva de la Serena se suma este martes 28 de junio a la celebración del Día del Orgullo con el fin de estar al lado de los colectivos LGBTI que celebran de forma pública este día no sólo para visibilizar al colectivo sino también para promover la tolerancia y la igualdad además de reivindicar los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transsexuales aunque se ha avanzado mucho han dicho en un comunicado hay mucho por hacer y desde diferentes ámbitos tanto el político como el social o el educativo así como desde los propios colectivos Naciera el Día Internacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio de 1969 como referente frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos por orientación sexual y o identidad de género han sido muchas las luchas y avances pero aún quedan demasiados obstáculos para lograr la igualdad plena a nivel legal y social para lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales especialmente en todos los países en los que la homosexualidad aún sigue siendo considerada ilegal 76 de los cuales 9 todavía cuentan con la pena de muerte por esta causa este día se celebra anualmente de forma pública para instalar a la tolerancia y a la igualdad del colectivo LGBT en la actualidad se denuncia la despenalización en el resto de países el establecimiento de las familias homoparentales el respeto a la identidad sexual de las personas transsexuales y sus derechos además de denunciar la FGTV fobia que aún existe en nuestro país se ha visto reconocida la dignidad de lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales con leyes como la del matrimonio igualitario o la llamada ley de identidad de género o con la aprobación a nivel autonómico de las leyes integrales de transsexualidad en Andalucía, Valencia y Madrid o las leyes de igualdad social LGBTI entre las que destaca la extremeña de 2015 por haberse convertido en referencia para todas las aprobadas con posterioridad pero es necesario dotar de una legislación nacional contra la discriminación y los delitos de odio que permita la igualdad de protección independientemente del territorio donde se viva debemos reconocer que comienza a verse la necesidad de que las políticas públicas contemplen la realidad LGBTI entre sus ámbitos obligados de actuación pero aún es algo testimonial dado que pocos gobiernos locales autonómicos las contemplan especialmente en materia de cooperación internacional debemos reivindicar que se siga trabajando en la implementación y desarrollo integral de las leyes que se aprueban entre ellas la ley LGTBI de Extremadura especialmente en el desarrollo del plan integral sobre educación y diversidad LGBTI es necesario reclamar que hombres y mujeres hijos e hijas de cualquier familia sean reconocidas en plena igualdad en la sociedad sin trabas administrativas, jurídicas o de convivencia a nivel nacional e internacional solicitamos que la Organización Mundial de la Salud despatologice la transsexualidad la aprobación de una ley de igualdad de trato y contra la discriminación leyes integrales sobre transsexualidad y sobre igualdad social LGBTI solicitamos la protección del derecho de las parejas de mujeres o mujeres solas al pleno acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y a todas las personas LGTBI el acceso a la adopción y al acogimiento en plena igualdad y sin discriminación en definitiva la protección y el apoyo a las familias LGTBI